Te recuerdo es perdonar Los restos de la pequeña Emilia recibieron cristiana sepultura en medio del dolor de sus familiares La Corte Constitucional notificó a la Asamblea Nacional el dictamen favorable para el pedido de enjuiciamiento político al vicepresidente Jorge Glass Francisco Carrión es el nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos Ministro del Interior de Perú renunció tras intento de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski Así empieza la noticia Emisión Estelar Además detienen a 160 personas a nivel nacional por presunto delito sexual durante el operativo Mega Fortaleza Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos Los restos de la pequeña Emilia ya descansan en paz Este viernes recibieron cristiana sepultura en medio de la consternación de todo un país Recorriendo las calles de la ciudad hasta llegar a la iglesia a la catedral en donde se celebró la misa de cuerpo presente precedida por el obispo Alfredo Espinosa se dio la despedida de Emilia Benavidez Pero en este momento triste nuestra fe nos conforta y nos asegura que Cristo vive eternamente Padres, hermanas, familia y la ciudadanía acompañaron el cuerpo de la pequeña Emilia hasta el cementerio en donde se le dio un homenaje En esta tarde como Policía Nacional nos unimos también al sufrimiento de la familia y les animamos, les animamos a continuar orando unos por otros también por aquellos que se adelantaron hacia la vida eterna Consternados terriblemente es un dolor que nos oprime el corazón con este acto de solidaridad de toda la ciudad y un país entero los restos de la pequeña Emilia quien perdió la vida de una manera inesperada ya descansan en paz En Loja informó Marcela Constante Brito 160 personas acusadas de estar presuntamente implicadas en delitos de carácter sexual fueron detenidas durante el operativo Mega Fortaleza 2 La acción fue llevada a cabo en varios puntos del país El plazo 30 días durante este tiempo las unidades de inteligencia estuvieron en territorio levantando información y con las órdenes de detención bajo el brazo sospechoso que era identificado a responder a la autoridad judicial que emitió la boleta de captura en el 2017 669 personas fueron vinculadas en delitos sexuales Esto es violación, atentado al pudor, estupro entre otras manifestaciones criminales En un mes de labor operativa las diferentes unidades de policía judicial lograron dar cumplimiento al 23% de las órdenes de detención laboraron en los distritos metropolitanos de Quito, Guayaquil así como en las provincias de Manaví y El Oro Despliega acciones operativas a nivel nacional a través de las jefaturas de policía judicial Interpol y el bloque de búsqueda 160 ecuatorianos, todos mayores de edad fueron capturados y entregados a las autoridades judiciales El Mega Fortaleza 2 fue en respuesta a la lucha contra la impunidad en delitos sexuales Con fines de investigación prisión preventiva o para cumplir sentencias condenatorias por diferentes delitos de carácter sexual En el mismo ámbito de los 10 más buscados a nivel nacional por violencia de género 7 fueron capturados En Quito informó Iván Casamen Un taxista informal resultó herido tras ser atacado por supuestos pasajeros que le robaron mientras hacía una carrera en Guayaquil Los 4 involucrados fueron detenidos tras un operativo Estos 4 sujetos fueron detenidos minutos después de haber asaltado al conductor de un taxi informal Dos de ellos, uno con discapacidad cogieron la carrera en la cooperativa Juan Montalvo y cuando llegaron al sector de Colinas de la Alborada los otros 2 involucrados que iban en este carro los interceptaron y empezaron a amedrentar al conductor El afectado empieza a notar una actitud sospechosa por parte de las personas con las cuales se había pactado la carrera y le piden que se meta a la ciudad del Cóndor En la ciudad del Cóndor empezó el forcejeo se empezó a cometer el ilícito le intentaron robar el carro así mismo le sustraen una cadena de oro le sustraen 80 dólares producto de todo el día de trabajo del señor afectado El chofer puso resistencia y lo hirieron en una de sus piernas Proceden a asaltarle y utilizan un arma blanca propiciándole varias heridas en el cuerpo Puso una feroz resistencia inclusive le propinó una herida una herida punzante con un objeto punzante, un desarmador a la persona que hoy tenemos detenida La policía realizó un rápido operativo y detuvo a los sospechosos que fueron reconocidos por la víctima Él logra zafarse de estos individuos e informa a la policía lo cual nosotros montamos un operativo por el sector logrando la captura de cuatro individuos de los cuatro individuos dos de ellos tienen dos detenciones por diferentes causas anteriores y los otros dos no registran detenciones anteriores El afectado reconoció plenamente la persona que atentó contra su vida es la persona que se encuentra que ustedes ven ahí que tiene el pelo teñido El distrito de Florida en sí la modalidad del robo a vehículos se nos ha incrementado por eso que nosotros esta es la tercera banda delincuencial que es detenida en nuestro sector nosotros no vamos a claudicar en seguir combatiendo con la delincuencia y poner en orden a nuestra ciudad Informó Roselena Vasconés La Corte Constitucional remitió a la Asamblea la sentencia que da luz verde al inicio del proceso de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass El CAL ha sido convocado para el próximo martes para analizar el tema La resolución de la Corte fue remitida a la Asamblea recién este viernes cerca de las cinco de la tarde y en su cuenta de Twitter el presidente de la Asamblea anunciaba que ha convocado al Consejo Administrativo de la Legislatura para recién este martes a las cinco de la tarde abocar conocimiento y enviar el pedido aprobado a la Comisión de Fiscalización bajo estos parámetros y con el tiempo en contra es poco probable que una resolución del tema del vicepresidente pueda salir antes del 2 de enero y en la Asamblea lo reconocen así tanto oficialistas como opositores No hay cómo yo ya he sumado he visto y no veo cómo antes del nuevo año haya la posibilidad de concluirlo A lo mejor un poquito tarde con relación al caso del vicepresidente es un tema que sí a nosotros nos incomoda como bancada Que no hay por qué vender humo dicen que las cosas deben quedar en claro los tiempos no alcanzan para dar una respuesta al país antes de finalizar el año pues un proceso de enjuiciamiento le tomaría a la legislatura al menos 15 días Pero quienes se demoraron quienes no asumieron la responsabilidad de hacerlo a tiempo y con oportunidad tienen que ser responsables también de sus propias acciones y el pueblo los tiene que juzgar ahora están apurados porque saben que el 2 hay una fecha fatal Y es que bajo estos parámetros es más probable que se declare la vacancia del cargo por ausencia definitiva del vicepresidente a que la asamblea dicte una resolución de juicio político El presidente debe enviar a la asamblea una terna para que la asamblea en su sesión del pleno decida Y aunque esto demore el juicio es necesario dicen pues hay que dejar sellado el tema El 3 de enero ya el Ecuador tendrá un nuevo vicepresidente de la república y que el tema del juicio político es un proceso que debe avanzar Cosa que rechazan los correístas que critican a la corte y a la asamblea pues aseguran que en contra del vicepresidente se ha actuado ilegalmente El único objetivo de todos estos procesos judiciales de los procesos políticos es sacar al vicepresidente de su cargo Tal como están las cosas y al paso que va la legislatura es imposible que se obtenga un resultado de este enjuiciamiento antes de terminar el año El proceso podría seguir aun si el presidente decide aplicar la ausencia definitiva el próximo 2 de enero Informo Javier Gallo El gobierno estadounidense dio su beneplácito para que Francisco Carrión asuma la embajada de Ecuador en ese país Además se confirmó la designación de José Valencia como representante del país ante la organización de Estados Americanos Antes del mediodía de este viernes se conocía que Estados Unidos había dado el beneplácito para que Francisco Carrión asuma la embajada de Ecuador en ese país Carrión es un diplomático de carrera fue canciller de la república y delegado diplomático en varios países esta vez asuma el reto de consolidar las relaciones con Estados Unidos sobre todo en el ámbito comercial Será, digo un embajador ecuatoriano de lujo que tendrá que tratar temas delicados importantes las preferencias generalizadas que están pendientes de su renovación la eventualidad de un acuerdo comercial con los Estados Unidos Francisco Carrión asumirá la delegación diplomática en los próximos días con esto Ecuador logra la designación de su embajador en Estados Unidos esto luego de que Alexis Mera quien fuera ex secretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa no recibiera el beneplácito de ese país a esta designación se suma otro cambio en el servicio exterior José Valencia otro diplomático de carrera asume la delegación de Ecuador ante la organización de Estados Americanos OEA en reemplazo de Marco Albuja para el ex canciller José Ayala Lazo estas designaciones son positivas pues se ve que el gobierno de Lenín Moreno quiere enderezar los senderos en el caso del servicio exterior asegura se podría concluir que hay un un síntoma esperanzador de que el Ecuador va a volver a sus tradiciones de seriedad de profesionalidad de defensa de los intereses nacionales y no de intereses partidistas ideológicos en el campo de las relaciones internacionales el ex canciller asegura que es necesario que el presidente dé otros pasos para concretar esos cambios por ejemplo habla de la designación de un nuevo canciller de la república José Ayala Lazo espera que este cambio en la política exterior pueda contribuir a mejorar las relaciones del Ecuador con otros países que por temas ideológicos se vieron debilitadas informó Javier Gáez la policía nacional hace una invitación a los ciudadanos a usar el programa en cargo de domicilio durante este feriado veamos en la siguiente nota los pasos que se deben realizar para que los gendarmes vigilen su domicilio mientras usted realiza compras o viaja a otra ciudad si está considerando en estos días festivos dejar su casa sin una persona adentro porque se va de viaje quizá de compra de visitas a otros sectores de Guayaquil tenga mucho cuidado porque podrían haber personas que las estarían vigilando para esto la policía nacional resalta que pueden solicitar el servicio de encargo de domicilio deben considerar los siguientes pasos el primer paso es acercarse al UPC más cercano a su sector donde que habita manifestarle que va a ser el encargo de domicilio el compañero policía en el lugar le debe hacer llenar un formulario y asiste a su vivienda en distintas horas proceden a hacer una revisión del domicilio que está asegurado en la ciudad de la Pradera 13 en el sur de la ciudad algunas familias ya pusieron sus casas en manos de la institución del orden para que los motorizados también en las peatonales hagan los respectivos patrullajes y que de esa manera no hayan problemas dentro o fuera de su vivienda hay que ir al UPC notificar de que vamos a salir para que ellos den más seguridad a nuestro sector ese servicio me parece muy bueno porque entonces así confía en ellos que le van a cuidar la casa de uno lo mismo cuando van a sacar plata yo digo que es que les pasa a la gente a la ciudadanía que no le pide la ayuda por eso es que los cogen y los como se dice vulgarmente los huirán patas arriba y se les llevan todo este servicio este servicio es gratuito como lo explica y lo recomienda Paquito Policía de aquí en la ciudad de Guayaquil ustedes pueden acercarse al UPC más cercano para que mis compañeritos y mis compañeritas estén muy pendientes de su casita y no les pase nada así que si sale de casa no se confíe puede ser como ellas que ya acudieron al UPC más cercano para que por su barrio aparezcan los gendarmes y puede estar tranquila que cuando regrese todo se encuentre en su lugar informó Charlie Pisa el agitado ambiente comercial que se vive por estos días sería la causa de un aparente incremento en las tarifas de taxis ya hay quejas de los usuarios de este tipo de transporte en la siguiente nota les contamos más estas quejas se presentan todos los años para esta época los usuarios del servicio de taxis dicen que los precios de las carreras se han elevado de manera injustificada al paraíso que vivo y siempre 3 dólares ¿cuánto le quieren cobrar? 4 o sea control veo que hay pero ¿quién va a estar en cada taxi? es difícil a mí normalmente 2.50 pero ahorita están por los 4 dólares ah que no que está caro que mire que está lejos bueno miles de excusas entonces ya pues no toca pagar incluso el taxista venía diciendo que que ahora la gente se queja le digo obvio porque no es normal que por el motivo de la fiesta suban no está bien no está bien no, no, no es justo los taxistas dan sus argumentos señalan como causa principal la congestión vehicular pesado pesado el tráfico el cliente no coge mucho la gente regatea si así es bastante no podemos sacar la otra canasta todavía o sea el valor se incrementa mínimo porque sí porque igual 50 centavos o un dólar de todos los sectores que mencionó ¿a cuál se le hace más complicado? al centro y a la bahía ¿cuánto tiempo le toma llegar? aproximadamente una hora y media ¿cuánto tiempo es? 20-30 minutos el comandante de la autoridad de tránsito municipal dice que este problema se acabará pronto la solución iniciará con un censo a todo el sector de taxis en Guayaquil el censo se realizará en el primer trimestre del 2018 y al mismo tiempo se hace ya el estudio para determinar ya una tarifa real porque usted sabe que al momento las tarifas de taxis están desde hace tiempo atrás no han sido revisadas se va a hacer un estudio previo pero también ya hay el compromiso por parte de los transportistas de los taxis que una vez que esto se establezca ellos van a hacer respetar el taxímetro y van a trabajar con taxímetros lo que garantiza son los valores permanentes para que la circulación vehicular fluya la ATM ha reforzado con mayor número de agentes las inmediaciones de los centros comerciales y la zona céntrica de la ciudad informó Marcela Maquilón se incrementa el ambiente comercial en el sector de la bahía en el centro de Guayaquil a pocas horas de la noche buena y navidad muchas personas optaron por acudir a realizar las últimas compras en el corazón del comercio guayaquileño todos ganan desde el cliente hasta el comprador sin dejar de lado al cargador aquí en la bahía desde muy temprano ese viernes llegaban personas a diferentes provincias como Manaví los ríos y otras en la sierra para según ellos encontrar algo más económico yo quería para ellos pero parece que está muy muy alto el precio ¿con cuánto usted vino y cuánto tiene ahora? ay estoy viniendo con 50 dólares pero creo que ya no voy a llevar todo lo que quería y si hablamos el calzado hay que hacerle rebaja pues hay que hacerle una rebaja y darle un buen valor o también de precios de juguetes las muñecas tenemos así de 25 dólares están de promoción vienen con todo su seco de ropa el roperito tenemos muñequitas también de 13 dólares musicales motos así tenemos de 140 de 160 tenemos ese carrito a control remoto que está en 220 sin dejar de lado la ropa para vestir bien esos dos últimos domingos de diciembre camiseta de 15 10 dólares y un yen un yen de 20 dólares aquí impera la ley de la rebaja y del regatío este aquí se encuentra bueno bonito y barato de todo precio aquí estamos de promociones no hay un precio limitado los comerciantes esperan que con el pasar de las horas se incremente el volumen de las ventas es la bahía y su tradicional movimiento previo a la navidad y también al fin de año informó Charlie Pisa en otro ámbito de la información el presidente Lenín Moreno emitió un nuevo decreto en el que anuncia cambios en su gabinete Andrés Mideros es el nuevo secretario de la presidencia además designó a nuevos representantes en distintas instituciones públicas del país Andrés Mideros estará a cargo de la secretaría jurídica de la presidencia en reemplazo de Eduardo Mangas así lo dispuso el presidente Moreno a través del decreto número 250 emitido la tarde de este viernes en tanto Edson Romo tomará el puesto que ejercía Mideros como secretario nacional de planificación y desarrollo en el mismo decreto ejecutivo se designó al ministro de ambiente Tarcicio Granizo como el delegado de la presidencia ante el directorio de la agencia de regulación y control minero asimismo el ministro de finanzas Carlos de la Torre será quien represente al primer mandatario en los directorios de la empresa nacional minera de la empresa astilleros navales ecuatorianos y de la empresa de municiones Santa Bárbara con realización de Rafael Hermida informó Carolina Cuenca El Consejo Nacional Electoral aprobó a 40 organizaciones para hacer campaña en la consulta popular y referéndum del 4 de febrero del 2018 así lo dio a conocer en Guayaquil la presidenta del CNE Nubia Villasís En la sesión del pleno del Consejo Nacional Electoral realizada en Guayaquil su presidenta anunció que de las 40 organizaciones políticas y sociales habilitadas 36 se inscribieron para hacer campaña por el sí y 4 por el no lo cual es muy grato porque significa que la prórroga que dimos la semana pasada permitió que tengamos actualmente ambas tesis participando en las elecciones sobre la campaña anticipada en las calles corresponden a la actividad proselitista que normalmente se da luego de que se convoca a elecciones en este caso los departamentos de fiscalización de las diferentes unidades del país están ya realizando las inspecciones y todo ese material se imputa al gasto electoral además en torno a la noticia del tribunal contencioso electoral lo que tengo que decir es que en proceso electoral el consejo nacional electoral es la máxima autoridad el CNE también aprobó la inscripción de 375 medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias como proveedores durante la consulta popular y referéndum pero amplió el plazo hasta el 26 de diciembre para que 104 medios más puedan cumplir los requisitos y otros 58 entreguen los documentos para la inscripción informó Roselena Vascones en Guayaquil la ministra de salud Verónica Espinosa visitó a los pacientes que habían sido trasladados al hospital del Guasmo Sur desde el hospital neumológico tras la clausura de ese centro de salud por razones sanitarias en su recorrido la secretaria de estado aseguró que su atención está garantizada a poco de que se cumpla un mes de la intervención y clausura temporal del único hospital del país especializado en neumología ubicado en el centro de Guayaquil por falta de asepsia y las mínimas condiciones sanitarias la ministra de salud decidió visitar a los más de 117 pacientes la agencia de aseguramiento de la calidad de los servicios de salud fue creada precisamente para verificar las condiciones de calidad de un servicio de un hospital de un centro de salud y los procesos legales en el cumplimiento de la ley orgánica de salud tienen establecidos los términos los tiempos las formas lo hizo en el hospital de Guasmo Sur ubicado en el sector Las Esclusas donde fueron trasladados para que su tratamiento no se suspenda como la atención prestada en la casa de salud que los ha cobijado en los últimos años lo más importante son nuestros pacientes cómo están siendo tratados están cubriéndose sus necesidades están recibiendo el manejo por parte de los profesionales y por parte del personal administrativo que corresponde y lo he podido evidenciar Verónica Espinosa sin embargo ahondó en las motivaciones que derivaron en una decisión sin precedentes en un nosocomio construido hace 77 años creo que hemos actuado de manera responsable de manera técnica al evidenciar dificultades lo correcto por hacer no es taparlas no es ocultarlas es decir sabemos que pueden estar habiendo problemas luego aprovechó para conocer en detalle la infraestructura fue una visita que tomó cerca de una hora a 48 de navidad informó Jorge Escobar más de 3.000 agentes policiales estarán desplegados en las vías y balnearios de Manaví durante el feriado de navidad asimismo 357 agentes de tránsito realizarán controles permanentes en Manaví se activó el contingente de seguridad para el feriado de navidad 3.067 policías estarán desplegados en 5 ejes viales principales 35 secundarios 22 playas y 26 balnearios de agua dulce en las vías de ingreso y salida a las ciudades vamos a hacer una presencia en controles integrados en los centros turísticos en las playas y balnearios centros comerciales y parques 357 agentes de tránsito están operativos en esta provincia no tan solo va a ser un modo de control para la ciudadanía sino que también estamos involucrando dentro de esto a educación vial el sistema del ECU 911 tiene operativas 395 cámaras en todo Manaví además de 66 mil kits de sistemas de seguridad en buses de transporte público a controlar las visualizaciones con cámaras para evitar el tema de muchos vehículos que excedan la velocidad el ministerio de transportes y obras públicas informó que el 89% de las vías están en buen estado tenemos acá 1140 kilómetros en la provincia de Manaví de red vial estatal de los cuales 940 kilómetros se encuentran en un buen estado las autoridades de salud piden precaución a los conductores el mayor número de heridos graves en accidentes de tránsito son motociclistas acá en la provincia solamente tenemos 10 camas de terapia intensiva igual en el país las camas de terapia intensiva no son muchas desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado personal de RTS compartió momentos de recogimiento y fe durante la misa de navidad durante la tarde de este viernes en las instalaciones de RTS se llevó a cabo la misa de navidad los colaboradores de nuestro canal compartieron momentos donde primaron la amistad y los buenos deseos para todos fue una misa fue una misa que agrupó a todos los colaboradores de RTS y que tenía como objetivo estrechar los lazos de amistad y profesionalismo como ya es tradición en el primer canal del Ecuador augurando un 2018 lleno de éxitos aquí todos recibimos la navidad entre amigos entre hermanos y eso es lo importante la satisfacción de ver crecer a los demás y a quienes lo rodean a uno por la ayuda de uno es mucho más satisfactorio que todo lo que pueda creer uno material lo fundamental es lo espiritual y el cariño a los demás uno da y luego recibe lo mismo de amor cuando uno actúa mal regresa al mal cuando uno actúa bien se multiplica siempre que le actuar así durante el evento la reflexión estuvo presente y que todos somos una familia una gran familia que lucha por entretener por informar sobre todo por llegar hasta el último rincón del Ecuador y por qué no del mundo meta que diariamente es cumplida y que seguiremos comprometidos con ustedes comprometidos con ser aún mejores lo que nosotros proyectamos es lo que está reflejado en pantalla amor, unión y para adelante siempre es ese sentimiento de confraternidad que no solamente se da en Navidad lo practicamos cada día del año y por supuesto con mucha más razón en la celebración de la Navidad dándole ese verdadero sentido que es el amor al prójimo que es el respeto entre nosotros mismos el sacerdote recorrió algunos de los departamentos de RTS la idea es siempre ser profesionales superar cualquier adversidad y cumplir con la tarea encomendada a diario nadie es igual que el otro y eso es lo agradable que pone esa zona a la vida que todos somos diferentes tenemos carácteres diferentes ese conjunto hace vibrar una comunidad muchas felicidades a todos a la audiencia a toda la familia que nos vea a nosotros que vea a todos todos somos una familia todos somos competencia o no tenemos que servir a los demás de esta manera recibimos la Navidad entre amigos y con ustedes nuestro fiel público feliz Navidad informó Julio César Saona Cichos es uno de los siete cantones desde la provincia de Cotopaxi en el centro del Ecuador es un punto referente para los turistas que se sienten atraídos por las tradiciones ancestrales de su gente y por las bellezas naturales de la región Cichos es una población tan antigua que remontamente fue habitada hace mil años antes de la era cristiana desempolvando la historia encontraremos que ya fue habitada por integrantes del reino de Quito que pertenecía a una de las 16 tribus del estado independiente sur los llanaconas del propio latacunga que formaban parte de los panzaleos Cichos significa Cichila significa brazo de hierro jefe de la tribu hombre muy fuerte hornido y aguerrido que dominó y dirigió con tenacidad su tribu y Cichos que significa el sucesor de iguales características del anterior lo denominaron el gigante aquí estuvieron los panzaleos los caras estuvieron en la cordillera occidental los yungas que ustedes saben muy bien que en la parte de Pichincha están los yumbos y acá estuvieron los yungas luego con la presencia del incario el trazado de la vía que viene desde el camino del inca que viene desde Quito atravesaba por Cichos que significa grande y luego se le puso también cuando ya después de la presencia de los incas que pese a que estuvieron pocos años dejaron su huella muy marcada en lo que tiene que ver con la arqueología al menos tenemos acá alrededor de ocho pucarás uno de ellos está todavía intacto llamado el churo de amanta y que ha dejado una riqueza muy grande tanto los pueblos pre-incas los incas como también obviamente la presencia de los españoles después que se fusionó y parte de ello viene el folclore y la cultura de este hermoso canto y si ahora hemos presentado nosotros lo que son las chinas y caporales que es una vestimenta tradicional de nuestro cantón se remonta de muchos años atrás por lo tanto es muy reconocida incluso a nivel del país del Ecuador con su mirada el perdón el verdadero Dios ha enviado a su hijo para salvarme de repente una estrella en el oriente con los ángeles cantaba y los reyes le decían a la gente que acaba de nacer Jesús y tendrá a darnos luz y todos cantaremos el Jesús que no de quien venidos han sido y se salvaron amigos así nos despedimos recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es rts está más cerca de ti gracias por acompañarnos lo que sigue nuestro programa deportivo cop buenas noches gracias